En julio del próximo año, los usuarios de la antigua vía a San Antonio de Prado van a tener un alivio en la movilidad gracias a las obras de ampliación en un tramo de 800 metros, esto en jurisdicción de Itagüí. Las obras que iniciaron en enero de este año tienen una inversión de 30 mil millones de pesos aportados por el área metropolitana y el municipio de Itagüí. Además de la ampliación de la vía, la obra comprende el cambio de redes de servicio, nuevos andenes y glorietas para mejorar la movilidad y el ingreso a los barrios San Gabriel y San Francisco de Itagüí. Sabemos que hoy en día es un cuello de botella toda esta zona, entonces con el tema vamos a construir unas glorietas donde hay toda la movilidad, toda la comunidad itagüiseña que se desplaza hacia nuestro barrio de San Gabriel, van a estar totalmente cero, no digamos cero tacos, pero sí, la movilidad va a mejorar mucho. Gran parte de la inversión se destinó a la compra de 50 predios, aunque el proceso retrasó dos meses las obras, se pudo finiquitar. Ya los predios están en su totalidad negociados, es una inversión de aproximadamente 15 mil millones en el tema de compra de predios aportados por la administración municipal y tenemos una inversión de 15 mil millones en el tema de lo que es obra de interventoría con un gran aporte del área metropolitana. Las obras también contemplaron la demolición de la iglesia de San Gabriel y la construcción de un nuevo templo.